Bueno amigos de Universo Deportivo, nos encontramos en el sector de Mendoza, Santo Domingo Este, municipio cabecera de la provincia de Santo Domingo. Estamos mostrando aquí a ustedes en pantalla las condiciones que exhibe el estadio de baseball de una entidad que fue fundada el 5 de septiembre año 1975. De acuerdo a informaciones tramitada por miembros de la directiva de esta entidad, doña Enma Balaguer regaló estos terrenos a este sector para que pudieran hacer en él actividades deportivas dignas de poder ayudar y contribuir a que la juventud crezca sanamente. Ustedes ven también la parte de la cancha, de baloncesto, voleibol, el abandono que exhibe esto y naturalmente Universo Deportivo solamente quiere prestarse a ser un puente de solución ante esta situación tan indignante y vergonzosa para quienes hacen actividades acá en el sector de Mendoza. Estadio de baseball, estas son las...